Música Podría quedar sin comunicado el caserío de Cuatro Esquinas, lugar productivo de granos básicos y productos lácteos del municipio de Río Blanco. Si la municipalidad no le da pronta repuesta al mantenimiento de la carretera, reportan habitantes de la zona. Hay lugar donde los transportistas tienen que bajar a sus pasajeros para no ponerlos en riesgo. El tramo de carretera desde hace más de dos años no le dan mantenimiento, reportan productores. Música Les informó David Mendoza Música Música